¡Suscríbete al canal! 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 Pues a la maestra, el pandillo de la maestra. ¿Sí? ¿Y la hacen todos los años? Bueno, ¿ustedes en los años pasados no saben? ¿En qué lado están ustedes? Un cuarto. Ah, en sexto, sí, a ver. Son chiquititas, pero... Sí, 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 ahí va. El primero aspecto tenemos aquí. Ah, está bien, está bien, sí. Bueno, no sé qué más podemos hacer. Cantarle algo. Vamos a cantarle una cancioncita a la de pedir a la maestra. Vamos a cantarle. La felicidad es al maestro. A la maestra. Cantarle una canción. Nosotros tenemos una canción que le hicimos a los maestros. Lo que pasa es cómo reproducimos la música. Traerla al alto para acá. Por el teléfono. ¿Te lo conocemos ahí? Ah, sí? Bueno, el teléfono. ¿Y la está aquí? ¿Qué daño? No lo has puesto aquí. ¿Cuál? Yo soy el maestro. ¿Ustedes no son las que cantan en la canción de los... Ah, la del verano. Mira si le vieron eso. Eso casi no lo hemos cantado. Mira. Se puso buena la TV. Economía, sí. Lo que pasa en tu comunidad vas a aprenderlo aquí. Hazte guía. Está con la huella hídrica. Hazte guía. Voy siguiendo la encíclica. Hazte guía. Llegó nueva generación. Lograremos hambre cero. Hazte guía. Agricultura de conservación. Hazte guía. El reciclaje y la restauración. Hazte guía. Buenas prácticas en la solución. Una exclución. Nueva visión. Cuidando el suelo. La Ouija. Premio FA. Donde nace el alimento. Protección social. Tienes de Pinar. Y agricultura. Para romper el ciclo. De la pobreza rural. Sueldo sano. Sueldo sano. Para una vida sana. Traemos amor. Y te guiaremos. A un mundo mejor. Hazte guía. Tengo la huella hídrica. Hazte guía. Tengo la huella hídrica. Pachamama Game Jam 2. Videojuegos. Programación. Las preguntas reflexivas son las que traigo en un test. Se busca que corrijas hábitos de vida. Mano. Cual es la huella hídrica de una taza de café. Reflexiona. Juega. Diviertete. Cuando tu aprendes. Tiene. Como gata es agua. El agua es la sangre. El agua es la sangre. El agua es la sangre. De la madre tierra. Agua amiga de los niños y las niñas. Traemos amor Unicef Parque Alejandro Alginbón Conectando paisajes Bueno, hasta luego A ver, somos un grupo ecologista Ya sabemos que todas las casas de este barrio Tienen luz y escogen energía renovable Y entonces con ese sáctico de agua ¿Ustedes a cuántas casas de electricidad? 129 viviendas que estamos dando servicio Actualmente ahora Y hay energías renovables Porque funciona el agua Y la energía mecánica que convierte en energía eléctrica Por medio de un generador ¿Y qué tiempo lleva? ¿Qué tiempo lleva? Este tiene 24 horas Y tiene 100 años ¿Tienes 100 años? ¿Ya tiene 100 años? ¿Pero usted da mantenimiento? Sí, porque cada trimetrario se le da mantenimiento O sea, ¿tú crees que esto es una solución muy fácil para...? Sí, lógicamente ¿Y por qué no hay más en Paraguay? ¿Habiendo 28 ríos ¿Por qué no tienen más? Porque el TOA y el Bío Duado Vamos a revisar el agua Que se cambia un día con hace el patrón Porque el microgénito Y explotaba la cámara ¿Y no es mejor empezar a usar este Y ya no consumir más patrón? Eso es lo que se dice hasta ahora Bueno Tiene impresión muy grande Ya, 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 ya Se esperaba cuando iban a abrir ahí Que iban a hacer la... Sí Como se llama, las presas ahí Era que la iban a explotar para eso Pero como eso se paró Ya, ya, ya Bueno, pero están felices aquí los vecinos Y es estable la corriente y todo Todo está bien, todo hasta ahora mismo Qué bien, qué bien Bueno, pues muchas gracias ¿Cómo se llama este lugar? Aquí es toda la planta ¿La planta? ¿Es por la hidrolética? ¿Por la hidrolética? No, 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 no Dicen las plantas Sí Un nombre que surgió de alguien que le puso Que la hidrolética se llama Pasanio Blanca Arroyo Blanco ¿Y tu nombre? La de Lady Chava Bueno, mucho gusto Ya Bueno, gracias ¡Gracias!